Este lunes 17 de diciembre los venezolanos conmemoraron los 182 años de la muerte del libertador Simón Bolívar en un acto encabezado por el vicepresidente Nicolás Maduro. Las autoridades de los poderes públicos de la nación rindieron honores al padre de la patria en el Panteón Nacional. En este lugar descansa quien es considerado uno de los hombres más grandes de América. El emotivo acto rindió tributo a Bolívar y su pensamiento. A la cita asistieron también los representantes diplomáticos de Colombia, Perú, Panamá, Bolivia y Ecuador, naciones liberadas por el caraqueño que falleció en 1830.